Hola, 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 los youtubers, como andan amigos, bienvenidos gente a un nuevo video, gente muchas personas me habían estado preguntando si es realidad que hay que tener la cuenta nivel 15 para crear las salas, eso chicos no se los puedo asegurar, es totalmente falsa la información porque en todas las plataformas de Garena ha salido ya claramente esta información de que vamos a obtener las salas pero no hay ningún aviso de que tienen que ser exactamente las cuentas nivel 15 gente, no hay ningún aviso de que tienen que ser cuentas nivel 15 ni nada que tenga que ver con cuentas mayores, ahora mismo también les quiero preguntar cual de estos equipos que están viendo acá ustedes creen que va a ser el campeón el que se vaya a llevar esa finalísima, como pueden ver los equipos de Brasil son muchos equipos de fútbol el cruceiro, el santos, el flamengo, también tenemos acá a red canis, a la gente de ssa esports, vivo kei, team liquid, paint gaming, contra savage, teenage, arctic gaming y ignis sport, todo eso lo pueden votar, recuerden que la final va a estar en vivo mañana y mañana es el premio cuando pasemos a un millón de espectadores y a 500 mil vamos a recibir los diferentes premios que free fight nos va a estar entregando a todos recuerden de momento no hay requerimiento alguno para las salas, no hay nada 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 que pueda digamos impedirles reclamar sus salas a ustedes, así que estén muy atentos y muy activos chicos a todo lo que va a ser mientras acá pueden ustedes revisar todo lo que tiene que ver con los equipos, con la parte competitiva, acá están las escuadras, quienes son los protagonistas, observenlos uno a uno toda la gente que está detrás de las pantallas porque ustedes pues también habían querido saber quienes son, en esta sección free fight los permite ver a quienes son todos los jugadores esta es la camiseta del cruceiro, acá tenemos a la gente del santos de brasil, acá tenemos a la gente del red canis y la gente del fla fla flamengo y la gente de ignis nuevamente chicos, recuerden que mañana en la mañana todos tenemos la cita para reclamar esas 10 salitas, gracias por apoyar este video